Queremos hoy día leerte una historia que, de ser cierta o no, lleva un lindo mensaje. Lo tomamos de la página Líder Informativo S. El guardia generoso a quien le cambió la vida. Todo empezó por un dólar. En el registro civil un guardia de seguridad me regaló un dólar y desencadenó una ola de generosidad que le cambió la vida. Hay quienes creen que el destino está escrito, pero tal vez la vida nos ponga en el camino de otras personas para ayudarlos desde nuestra sencillez. Recuerdo que el viernes 5 de marzo acudí al registro civil del Parque California de Guayaquil para pedir el acta de nacimiento de mi hija con el fin de renovar mi cédula. Al llegar hice una fila fuera del edificio y otra para que me den el turno. Al momento de pagar el documento me di cuenta que me faltaba un dólar para completar los seis requisitos. El cajero no me lo quiso adelantar aunque le propuse dejar mis documentos como garantía. Me dirigí desesperado a la puerta de salida. Señor guardia, ¿hay un cajero cerca? Sí, pero está a 10 minutos. Y ya mismo vamos a cerrar las puertas. ¿Qué cara habré puesto al momento de terminar la frase? Y pensar que solo me faltaba un dólar. El guardia me extendió la mano con la milagrosa moneda. Su gesto me sorprendió y me conmovió tanto que no supe cómo reaccionar. Solo le dije, gracias. Pagué y me dieron el documento. Al salir conversé con él. A pesar de tener su mascarilla se adivinaba un rostro amable. Su voz era pausada y su conversación amena. Intercambiamos pocas palabras. Solo alcancé a pedirle su nombre y su dirección para hacerle llegar un obsequio. Nos despedimos con una foto y ya en mi carro. Cogí mi celular y puse este mensaje en el Twitter adjuntando la fotografía. Estoy en el registro civil del Parque California. Al momento de pagar la certificación del documento me faltaba un dólar. El guardia de seguridad me ve desesperado y me lo da. Se llama Edison Rosado Mera. El registro civil tiene un empleado de primera. A los pocos minutos el mensaje se viralizó. Edison recibió felicitaciones masivas de ecuatorianos dentro y fuera del país. Su cuenta que contaba con 10 seguidores se puso de moda en instantes. Regresé el lunes al registro civil y conversamos un poco más. Me contó que había nacido en Bahía, en una cuna humilde, que había sido lustrabotas y vendedor de lotería. Desde hace 16 años vive en Montesinaí. Hablaba mucho de Dios y de su esposa Jessica y de sus hijos Brian y Ariel. Para él los estudios eran muy importantes y detalló que estaba por culminar los estudios de idiomas extranjeros y que quería luego seguir una carrera de jurisprudencia. A mi esposa también le dije que tenía que terminar sus estudios y ya pronto mi amor se graduará de bachiller. Acotó. Ese mismo día puse otro tuit, detallando mi conversación con Edison y añadiendo. ¿Qué tal si le regalamos un alapto a Edison para que estudie mejor? Al final del tuit puse su número de cuenta bancaria. Más de 5.000 likes y poco tiempo después recibió un alapto por parte de la señora Cristina Enríquez Mafla y unas donaciones masivas. Pero el circuito virtuoso no termina allí. Sin hacerlo notorio, el actual ministro de Inclusión Social le había escrito a Edison para felicitarle. Yo fui director del registro civil por casi dos años. Por eso me llegó tanto su historia. Conocí gente buena y gente no tan buena. Por ello, el caso de Edison me conmovió. Nos da la esperanza y me recordó el valor que tenemos los ecuatorianos y de lo que realmente estamos hechos. Aunque en los últimos meses hayamos visto cosas atroces, aún hay una luz. El día siguiente, Vicente Tiano González le daba un nuevo trabajo. Va a desarrollar capacidades completamente distintas a las que venía ejerciendo como guardia de seguridad. Será funcionario del MIES en el área que él prefiera desenvolverse. Puede ser en temas educativos o administrativos porque estudia idiomas. Me contó. Un giro del destino. Que empezó con un dólar. Hoy, Edison Rosado está trabajando en el MIES y demostró que el corazón abre puertas en las situaciones más complejas.